¿Cómo se hace el gobierno de la Ciudad de México? Yo digo que yo hago ciencia con conciencia y política con conciencia. Eso ha mostrado en muchísimos países que en su proceso de desarrollo no solamente es las políticas per se también, sino también el involucramiento de la ciencia, la tecnología y la innovación. Tienes que tener personas que sepan de los temas, pero también personas que tengan la convicción de la orientación de un gobierno, porque si no, te lo digo por experiencia, yo fui secretaria de Medio Ambiente, goberné la Alcaldía de Tlalban, goberné la Ciudad de México y puedes tener mucha gente que conoce mucho de los temas, pero si no hay personas con convicción de transformación, difícilmente a veces los proyectos logran su realidad. Bueno, es que son las dos cosas. El presidente insiste mucho en abrazos no balazos porque es, digamos, comparándose con la guerra contra el narco, que fue no solamente un fracaso, sino que hasta la fecha seguimos viviendo sus consecuencias. Entonces, abrazos no balazos es en contraposición a eso, en decir, si no atendemos las causas, si no atendemos a los jóvenes, difícilmente vamos a poder llegar a una solución. Pero si tú te fijas, la política del presidente también tiene una parte de ser impunidad muy importante. Son las dos cosas. Es por un lado, no es brazo duro, es justicia. O sea, es la diferencia, porque no es la mano dura, represiva, de la derecha, del frente opositor, no. Es atención a las causas y justicia. Es de justicia social hasta que realmente funcione la justicia en nuestro país. Primero, y que no se me tome mal, hay que revisar los números. En la ciudad, por ejemplo, se habla también de miles de desaparecidos en la ciudad. Y ahí nos metimos a hacer una revisión casa por casa, buscando a las personas que formalmente están establecidas como desaparecidas. y mucha gente regresó, digamos, a sus hogares, pero nunca se le dijo a la fiscalía que habían regresado. Entonces, no por minimizar el problema, pero por lo menos en la ciudad no era de la magnitud que se decía en los números. Eso no quiere decir que no exista el problema. Es un tema, finalmente, que se tiene que combatir con atención a las causas y con ser impunidad. Y, por supuesto, apoyar a las madres buscadoras. Pues vamos a estar festejando. ¿Cómo lo visualiza? ¿Dónde va a festejar? Es una buena pregunta, no lo he pensado todavía. ¿No lo he pensado? Porque ya no es Ciudad de México. Sí, claro que no, es el país completo, en todo el país. Así es. ¿Cómo se lo imagina ese día? Pues que nos va a ir bien, que vamos a estar contentos, contentos y llamando a todos los demás a la unidad. ¿Y si no? Tiene que ser, va a cumplirse. Gracias. Gracias.